Era domingo por la noche, Masa terminó de lavar los platos, limpió la estufa y exhaló. Bueno, ya está, mañana puedes plancharle la camisa a tu marido, Vitya, ella tiene un jefe, el editor de una revista muy conocida en la ciudad, él siempre tiene que estar bien vestido, a Masa no le importaba en absoluto que bajo su liderazgo trabajan dos docenas de hermosas mujeres, a través de una licenciatura, Víctor solo la ama a ella, ella planchó las mangas de su camisa y recordó que se conocieron en una fiesta de estudiantes. Masa estaba entonces en el quinto año de la facultad de periodismo junto con su amiga. Ellos accidentalmente. Había empresas donde celebraban algún tipo de festividad, algo así como el Día de Todos los Santos, en general una reunión incomprensible pero todos se divirtieron mucho pequeña discoteca con un programa entretenido en algún momento Masa notó que un chico desconocido la estaba mirando, ella inmediatamente no dejó de decírselo a un amigo. Ah, este es Stepanov, que silbó sorprendido. Nastia, el propio Stepanov se divierte aquí con nosotros. Nastia, dime quién es Stepanov, arqueó las cejas con desconcierto. Masa, bueno, tu pueblo se rió. Amigo, soy Víctor Stepanov, periodista. Señor, recuerde esto. Artículos en el periódico la profesora nos dio como ejemplo los titulares de sus artículos, y Masa recordó al mismo Stepanov y miró al hombre con interés. Él, al notar su mirada, inmediatamente se acercó a ellos. Se acercó, sonrió, los invitó a bailar, y todo empezó a girar para ellos desde esa noche al principio. Masa es interesante. Tuve una conversación con él puramente por intereses profesionales. En realidad, Víctor era un muy buen periodista, dio muchos consejos prácticos y comprensibles sobre cómo entrevistar, cómo recopilar noticias y luego su corazón empezó a latir ansiosamente. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba perdidamente enamorada de Víctor y el brillo de sus ojos mostraba un claro interés en Masa. Unos meses más tarde, Víctor le presentó a la niña a su madre. Irina Eduardovna era una persona dura e ingeniosa. Mujer, parecía evaluativa, como si fuera una radiografía, quemó la primera reunión con cada vez más silencio, sólo ocasionalmente le hacía preguntas a Masa sobre quién era ella, dónde viven sus padres, pero Masa pasó con éxito este tipo de entrevista, de por supuesto, al enterarse de que los padres de Masa murieron en un accidente aéreo, la mujer negó con la cabeza y frunció los labios, pero al darse cuenta de lo que estaba. Sucedió cuando la niña ya estaba estudiando en la universidad, incluso suspiró con simpatía. Y cuando se enteró de que Masa vive en un apartamento de tres habitaciones en el centro de la ciudad, sonrió con aprobación, una buena chica y educada, ¿no crees, querida, que competirás con mi hijo, por si acaso, Irina? Eduardovna pidió que simplemente te rieras de Masa, no de mí, el competidor de Vitya, especialmente porque estoy más interesado en el fotoperiodismo. Bueno, sí, bueno, sí, la mujer asintió después de conocer a Masa, parece que tenía un doble sentimiento, solo hablamos con Irina Eduardovna, ¿qué tal? Como si estuviera haciendo un examen y como si hubiera aprobado, mi madre se reía y luego Víctor cuando caminaban por la ciudad de Noche Arabella frente a ella como una colegial abueno, le confesé un poco a Masa, se me olvidó decírtelo. Que fue ex juez durante dos años, se jubiló hace dos años, debo advertirte, murmuré Masa sonrió, pero en general me agradó tu madre, se ve que quiere mucho a su hijo. Sí, no le daría mi tesoro a cualquiera tan fácilmente. Víctor se rió. Y le gustaste, eso es un hecho, ya verás, volveréis a ser amigos. Pero ella e Irina Eduardovna nunca se hicieron amigas, pero en el matrimonio la mujer de alguna manera se volvió más suave e incluso llamó a Masa a su hija solo una vez, aunque hubo un momento en el que le habló casi maternalmente a la niña, pero Masa no quería recordar eso ahora. Masa y Víctor se casaron justo después de que la niña se graduara de la universidad y luego ella consiguió un trabajo como fotoperiodista en la revista, La Mejor y Más Famosa. Víctor todavía bromeaba diciendo que su esposa se le había adelantado y unos meses después llegó a esa misma revista para trabajar inicialmente como editor de arte. Y un año después, la dirección de la editorial lo nombró responsable bajo la dirección de su marido Masa. Era fácil trabajar, iban juntos a la oficina, regresaban a casa, y en casa solo hablaban de trabajo y eso no le molestaba, al contrario, siempre tenían algo que hablar y discutir. No, no pelearon. Nunca solo discutían, Masa resultó ser una periodista muy inteligente, pero todo cambió cuando, en el tercer mes de embarazo, el médico le dijo que tenía que elegir, que el embarazo era complicado. Sí, existe amenaza de aborto espontáneo, es necesario ir al hospital y estar constantemente bajo nuestra supervisión, anunció el médico en una de las consultas. ¿Cómo puedo irme a la cama? Masa, tengo trabajo para mañana, filmando en una semana, está prevista una sesión de fotos con un filántropo capitalino en un orfanato. Los niños ya saben que las revistas vendrán a fotografiarlos así que elige a tu hijo o las impresiones momentáneas de los hijos de otras personas decidió mi hijo Masa así. Entendió que Vitya estaría insatisfecho pero que podía ser al final, era su hijo también. Víctor sorprendentemente tomó esta información con calma y también la regañó por dudar. Busquemos a alguien a quien enviar, qué estupidez, dijo, pero al menos Nastia, su amiga Nastia también trabajaba en la misma revista, Masa logró conseguirle un trabajo cuando Víctor se convirtió en editor en jefe. Sí, no había nada de qué preocuparse, pero más así. Es un poco molesto que proyectos tan grandes se le pasen por alto, pero el niño estuvo primero en el hospital. Tenía que estar en cama casi constantemente y a veces era insoportable, pero sabía para qué era todo esto, por el bien de su hija. Los doctores dijeron, que tienen una niña dulce, cuánto tiempo tendré que quedarme aquí, preguntó a los médicos, déjenme ir a casa, al menos por una semana, extraño a mi marido, sólo levantaron la mano para saber con qué marido, y al menos a las semanas, le prohibieron a Masa levantarse. Está acostada y no parece incapacitada, pero no puede levantarse. Se habría vuelto completamente loca si Víctor no la hubiera visitado después del trabajo. A veces, Irina Eduardovna Nastia entraba corriendo y todos decían unánimemente lo exitosa que es Masa, una soldado de juguete, y a las semanas, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, Masa se resistía. Irreparable, empezó a sangrar y tuvo que someterse a una cesárea de urgencia. Masa nunca olvidará ese momento en el que yacía en la mesa bajo anestesia epidural. Y los médicos le cavaron el estómago, luego le sacaron algo pequeño, diminuto, estaba viva, susurró Masa al darse cuenta de que la enfermera llevaba a su niña a alguna parte, ¿por qué no grita porque todavía es pequeña?, respondió el cirujano. Muy, ella está viva, no te preocupes, ahora la pondrán en una cuna y seguirá creciendo allí. Y estás tranquila, Masa durmió casi un día después de la operación. Cuando recuperé el sentido, traté de levantarme e inmediatamente grité de dolor, una enfermera vino corriendo y regañemos, ¿por qué saltas como una cabra? ¿Qué pasa si los puntos se separan? Quería saber cómo estaba mi hija, susurró Masa entre lágrimas, sinceramente, seré sincera, pesa, pero ¿qué pasa cuando nació pesando gramos muy prematura, pero viva mucho? Cálmate, tenemos buenos médicos. En el departamento de bebés prematuros dejando a su niña y Vitya Vitya lo sabe porque es tu marido quien sabe que hoy estaba deseando verte si, no lo dejaron entrar sin visitarte ahora mañana por la noche vendrá querido. Como te ama, tan preocupado por ti, por su hija, nada saldrá bien, verás al día siguiente. Víctor vino a Masa. Sí, no sólo, sino con su madre. Irina Eduardovna estaba más lúgubre que una nube, sólo suspiraba y se balanceaba. Cabeza, Víctor calmó a Masa y le dijo que su chica definitivamente sobreviviría, llamemos la Masa, susurró Verochka, secándose las lágrimas. Tú querías a Yulia, como le sorprendió a tu madre, Víctor no. Verochka respondió a Masa con firmeza. Verochka Vitya, también pensé que deberíamos bautizarla aquí, dicen que podemos llamar al sacerdote, tal vez Dios ayude a nuestro bebé. Traicionará la fuerza para afrontarlo. Encogámonos de hombros Víctor no, bueno, realmente le diste tu voz a Irina Eduardovna. ¿Qué clase de Cristina podría haber ahora? El niño es muy prematuro y no puedes acudir a él para no molestar. Y llamarás a papá y porque ustedes dos, personas educadas, deberían entender que esto es un gran riesgo, pero el nombre es Masa, respondió tímidamente, eso no es lo que quise decir, exclamó Irina Eduardovna. El riesgo es enorme que este niño en general pueda simplemente piensa, solo medio kilogramo no es ni medio kilogramo, sino gramos. Objetó Masa. Es una pequeña diferencia. Ahora es tan grande como la palma de tu mano. Masa, pensarás qué clase de niño será, aunque lo dejen ciego, podría quedar sordo con parálisis cerebral, incluso da miedo imaginar niños. Deja de asustarte, no necesitas a este niño mejor. Escribe una negativa y listo Masa y Víctor con miraron horrorizados a la madre. Ella decía, este es su hijo. Esta es mi hija, respondió Masa con calma y firmeza, y la llevaré de todos modos. «Mamá, ¿de verdad estás diciendo algo mal?» Víctor murmuró, «¿Cómo es posible?» «Nuestra hija está luchando por su vida allí, ¿y tú?» «Po». «Perdóname, recuperé el sentido Irina Eduardovna, no sé de qué estoy hablando, pero esperemos que sí, vale Vitenka, vamos. Ya estaban en la salida cuando Masa llamó a su marido porque te enteraste del sacerdote en el correo y paga lo que necesites allí. Por supuesto querida, no te preocupes, estaré de acuerdo con todo». Musa sintió en respuesta. Se fueron y Masa cayó en una especie de oscuridad, estaba muy cansada, al día siguiente Víctor no pudo. No vino a ella, tenía mucho trabajo que hacer, dijo, y no la dejaron entrar, lo prometieron, pero aún así no la dejaron entrar. Masa salió lentamente de la habitación y decidió preguntar ella misma por el sacerdote. «Sí, si la enfermera sintió y por alguna razón bajó la vista, invitaremos al sacerdote en un futuro próximo, mientras tanto ve a descansar y a la mañana siguiente se enteró de lo peor». Vino el médico y dijo que el corazón de su niña se detuvo. Era lo esperado, muy bajo peso, solo semanas, los órganos aún no están formados, explicó que sucede así, entiendan que no somos dioses, Masa solo lloró. Sí, entendió todo y esperó hasta el final a que su niña sobreviviera. Pero no ocurrió ningún milagro, su corazón se rompió de dolor al darse cuenta de que nunca vio a su hija con vida. «En ese momento no me dejaron entrar al quirófano, apenas recordaba cómo la enfermera me sacó un bulto rojo, tu querida niña, nunca la apretó contra su pecho y nunca más podría volver a hacerlo y no lo hicieron. Muestra la muerta». Los médicos dijeron que el coche no estaba permitido, era doloroso mirarlo y el vacío la desgarraba por dentro. Masa pasó el resto de sus días en el hospital como si estuviera durmiendo en la niebla. Vino Víctor Irina Eduardovna y ellos también fueron sinceramente. Preocupada, Masa se sorprendió y luego se sorprendió. «¿Cómo puede una suegra ser sinceramente cariñosa, hija? Todo saldrá bien», dijo ella, acariciando su cabeza. «Hija, tal como dijo su madre, y desde entonces han pasado seis años». Masa estaba muy molesta por la pérdida de su hijo, porque nunca le permitieron despedirse de ella cuando le dieron el alta. Vitya ya había enterrado a su hija mientras sollozaba en la pequeña colina del cementerio de la ciudad, donde después de mucha persuasión la llevó su marido, Irina Eduardovna, también estaba a su lado con cara de piel, piedra, nada. Ella sólo dijo cuando salían del cementerio, y como desconsolada, Masa ya no podía dar a luz, hubo complicaciones después de ese embarazo. Masa vivía su dolor día tras día y no podía recobrar el sentido, quería volver a su profesión, pero como si se le hubiera quemado una bombilla por dentro, sus manos seguían cayendo y encontraba ángulos más interesantes, todos sus héroes parecían sin rostro. A ella, al final, Víctor, mirando el trabajo fallido de su esposa, le ofreció irse, quedarse en casa, hacer las tareas del hogar, dijo y Masa estuvo de acuerdo, vivían en el departamento de sus difuntos padres, donde ella pasó toda su infancia. Sí, las casas y las paredes ayudan, ella se dedicaba a las tareas del hogar, lavar ropa, ordenar, limpiar. Al ir a la tienda, los sueños de una carrera se derrumbaron y Masa no se preocupó, ahora vivía solo para la carrera de su esposo y Víctor era un verdadero profesional. La revista bajo su liderazgo se hizo aún más popular en la ciudad de Nastia, a quien ocasionalmente visitaba un amigo. Ella, hablé sobre los temas en la redacción Masa escuchó atentamente y, sobre todo, estaba interesada en cómo Víctor está a cargo. Víctor es el mejor editor. Nastia sonrió o Masa, por suerte para ti y tu esposo, sé que Masa sintió con la cabeza. Se alegró de saber que Víctor está bien. Y hubo otras cosas que me hicieron feliz durante todos estos años. Víctor nunca le dio motivos para estar celoso. Aunque trabajaba casi en la plantación de frambuesas, hay tantas chicas hermosas en la redacción y él solo mira a Masa y corre a casa por la noche, por supuesto que llegó tarde, pero eso no es nada. Masa entendió que en la redacción hay horarios de trabajo irregulares, ya sean reuniones o presentaciones y luego enviar la revista a imprimir, y también estaba muy agradecida con su marido después de aquel embarazo fallido. Nunca pudo darle un hijo a Víctor. Sí, los médicos tenían razón, pero él la convenció de que estaban bien juntos. Irina Eduardovna, cuando vino a visitarlos, dijo lo afortunado que era su hijo de tener una esposa tan cariñosa, pero aún así se comunicaba con Masa de una manera más formal que familiar. Y a la joven no le importó. Su madre. Su suegro era un extraño para ella. ¿Qué puede hacer ella? Todo está bien en el mundo. Y esto es lo principal. El domingo por la noche todos estos recuerdos salieron a la superficie por la propia Masa, sin siquiera darse cuenta de cómo planchaba la camisa de Vítia, luego su traje, varias sábanas a la vez. Se estremeció como si hubiera despertado de sus recuerdos. Víctor sacó su celular y alzó la ceja sorprendido. Mamá dijo algo tan tarde que lo dijo en voz alta y se acercó el teléfono a la oreja. Sí, hola que sí. Puedo leer algo de confusión en los rostros de Víctor y Masa se dio cuenta. Ella estaba sorprendida, pero se sorprendió aún más cuando su esposo le hizo un gesto con la mano, diciéndole voy a hablar con mi madre y fue al baño. Por lo general, Masa no escuchaba las conversaciones de Víctor y su curiosidad la invadía. ¿Por qué su suegra llama tan tarde y no la escucha? La mujer se acercó. Abrió la puerta del baño e inclinó la cabeza. Víctor abrió el grifo, por lo que era difícil entender lo que el hijo le decía a su madre, pero Masa escuchó. Dijiste que todos los problemas venían del baño otra vez. Masa se puso tensa. ¿Qué tipo de problemas tiene? No lo sé, es extraño, de hecho, lo tienen con su marido, no hay secretos el uno para el otro y cuanto se necesita. Se volvió a escuchar la voz de Víctor. ¿Qué clase de tontería? Tal vez este no sea mi hijo y susurró algo cálidamente. Masa podría no escuchó, pero eso fue suficiente para ella, se quedó helada de horror cuando Víctor lo hizo. El niño quiere decir que después de todo le está engañando, le estaba hablando. Claramente no está con su madre, pero ella es una tonta, usa lentes de color rosa y vive como una bendita con plena confianza en que su esposo la ama y él, en algún lugar del costado, atrapó a un niño con las piernas de algodón. Masa fue de regreso a la habitación no podía creer lo que acabo de escuchar, pero Víctor dijo esta frase, mi hijo realmente lo duda, pero todo esto es secundario, lo principal es que la traicionó. El primer impulso de Masa fue armar un escándalo con el marido tan pronto como salió del baño. ¿Pero qué supuestamente le presentará ella? Escuché decir. Sí, él aparecerá y comenzará a convencerla de que jure y luego se esconda y luego Masa definitivamente nunca sabrá la verdad, tenemos que pensar en otra cosa. Víctor salió del baño, luciendo perdido, dijo que se iba a la cama, besó a Masa y desapareció en la habitación para ti mañana, como siempre, a la Sam, Masa le preguntó, con sorprendente calma, que no. Víctor debería haber respondido antes. Víctor necesita pasar a ver a su madre. ¿Qué tenía ella? ¿Por qué llama? Tratando de parecer indiferente, preguntó Masa antes de que se acabara la medicina, pidió que le consiguieran una, Masa se limitó a tocar la bocina toda la noche en respuesta. Ella yacía allí escuchando los sollozos rítmicos de su marido dormido. Y él no se avergonzó en absoluto. Pero por otra parte, ¿qué quería ella? Es un hombre sano. Necesita procreación. Ella tiene defectos. Masa sollozó en voz baja, sintiendo lástima de sí misma, pero es realmente posible que si tuviera a otra persona, que naciera un niño allí, entonces le habría dicho al menos que sería más honesto, pero se acuesta con ella, vive bajo el mismo techo y se mete en la cama con otra persona. ¡Qué asco quedarse dormido! Pero ya Masa decidió seguir a su marido mañana para ver a dónde irá temprano en la mañana, a las siete y media. Víctor cerró la puerta, Masa inmediatamente se quitó el delantal y saltó al pasillo, por lo que fuera del apartamento no había ningún plan como tal, fue sólo una completa improvisación, por lo que en una camioneta gris literalmente saltó al auto del primer taxista. Conoció, no entiende, preguntó Masa bruscamente. ¿Por qué no confías en un marido incomprensible? Masa no dijo nada, Masa no dijo nada, ella sólo miró el auto de Víctor que iba adelante, Masa se dio cuenta de que iban a... El lado opuesto de la ciudad definitivamente ya no es para su madre. Irina Eduardovna vive en el vecindario y ya cruzaron el río, pronto el auto de Víctor se detuvo en un pequeño parque. Masa le pidió al conductor que condujera muy despacio y luego vio que Víctor se acercaba a un joven. Mujer y habló con ella durante dos minutos, le puso un sobre en las manos y se alejó, le entregó el dinero a su amante, Masa pensó enojada en su hijo, se enojó y luego lloró. Oye cariño, ¿por qué el anciano conductor te toca ligeramente, con su mano? ¿Por qué derramas lágrimas sobre su hombro? Aún no está claro nada, pero tu marido conoció a una chica, pero no parece que tengan una relación, sólo le entregó una especie de sobre. Quizás ella lo presionó con algo y le está pidiendo dinero, no lo pensaste, aunque Masa llorara, entiendo perfectamente por qué su hijo se rascó la nuca. Hombre, pero entonces tienes que preguntar directamente y no sollozar y mirarlo. Sí, tienes razón, suspiró Masa, secándose la cara mojada con lágrimas, lo haré, pero en casa decidió actuar de otra manera. ¿Necesito preguntarle a Nastia si sabe que tal vez hay algunos chismes sobre su marido en el trabajo y no quiere decirle simplemente a qué tipo de amante le llamó la atención su amiga Masa? No, por supuesto, ¿ni siquiera nadie? Lo pensé Vitya solo te ama estaban sentados en un café cerca del editor Masa llamó a una amiga durante el almuerzo para preguntarle directamente sobre todo sobre el encuentro de su esposo con un extraño, decidió no decírselo todavía. ¿Qué pasaría si Vitya realmente se metiera en algún tipo de mala historia y ella simplemente le tendiera una trampa contándole lo que vio? ¿Y se te podrían haber ocurrido esos pensamientos? Nastia Víctor se sorprendió, como una pared, ningún encanto femenino funciona en él, hay chicas que lo miran, pero él nunca escucha, nunca le sonríe ambiguamente a nadie, Víctor es muy decente. ¿Se supone que no debes tener eso, y de dónde en el mundo lo conseguiste? No te conozco, no conozco esos pensamientos, tal vez parecían los hombros de Masa, probablemente solo parecían cálidos, le aseguró su amiga y esto calmó un poco a Masa, pero entonces, ¿qué era ese extraño en el parque y eso, conversación que escuchó en el baño sobre ese niño? Dijo. Estos pensamientos todavía molestaban a Masa, pero decidió permanecer en silencio por ahora. El tiempo dirá que sucederá a continuación. Ella simplemente mirará. Pasó una. Semana y todo parecía no haber cambiado de alguna manera. Regresó a casa de la tienda, preparó la cena para su marido y dejó a un lado todas las preocupaciones y pensamientos que la atormentaban todo este tiempo. Parecía haber caído en una especie de abismo, se quedó dormida en un momento y se despertó ya tarde en la noche. Ventanas sin cortinas, las luces de las farolas brillaban en la habitación. Masa incluso cerró los ojos y se estiró. Parecía haber dormido lo suficiente. ¿Qué hará ella de noche y allí mismo? Ella miró a su alrededor alarmada. ¿Y dónde está Vitya? Afuera ya era de noche, estaba a punto de levantarse, pero de repente escuchó la voz de su marido proveniente del pasillo, estaba hablando por teléfono nuevamente. En silencio, pero todo se escuchó perfectamente. Sí, fue creado. Yo solo estaba observando. Masa inmediatamente fingió estar dormida y escuchó con todos los oídos. No entiendo cómo logró reconocer la histeria en la pared, tú y yo ya hablamos en el trabajo, nada cambiará, como nos conocimos contigo, será lo mismo, y más así, acabo de ver suficiente televisión estúpida. Serie, sí, sí, también estoy sentado en casa sufriendo de inactividad, así que inventé una historia de la nada. Ella no sabe de nosotros y no se enterará. Mientras que mi amada sabes que todavía no puedo divorciarme de ella, necesito que registre su apartamento a mi nombre no. Por supuesto, puedo comprarte uno nuevo. Y yo, pero es esa cantidad de dinero, ¿por qué desperdiciarlo cuando hay tal opción cerca? Víctor guardó silencio y miró dentro de la habitación, asegurándose de que su esposa durmiera tranquilamente, cerró las puertas con más fuerza y continuó la conversación en silencio, y Masa, abriendo los ojos. Escuchó lo que decía su marido y se horrorizó, resulta que todos estos años vivió con un monstruo. Ya lo he arreglado con el médico. Sí, hay medicina. Él se lo dio, ya lo estoy mezclando en su té, poco a poco, y ahora está durmiendo, al parecer la medicina ya está haciendo efecto y se desahogó con su jefe porque la medicina empezó a hacer efecto. El médico dijo que pronto Masa empezará a tener problemas en la cabeza, verá todo tipo de histeria y ahí está en la bolsa, exigiré un examen y la declaran loca Nastia no te preocupes, la encerrarán de forma segura. Después llegó a la clínica. Se quedó en silencio por un momento mientras escuchaba y luego sonrió. Sí, lo inventé todo. Tengo talento. Víctor dijo algo más, no, ni siquiera habló, pero ronroneó con su amante. El hecho de que él estuviera hablando, saludando con la mano, por supuesto, ella lo entendió, así como el hecho de que el rompeogares era su mejor amiga Nastia, la vil, lloró en silencio Masa me miró a los ojos y mintió, y luego me dijo todo para Víctor. Los pensamientos sobre el extraño en el parque ocuparon un segundo lugar o incluso un tercer lugar, ahora Masa apenas lo recordaba. Decidió que esta mujer simplemente conocía los planes de Víctor, por lo que le extrajo dinero a él y al niño. No, probablemente escuchó todo entonces o lo entendió mal, ahora había otro problema, su alma estaba congelada por el horror, su esposo se estaba preparando contra. Su maldad al sonreír dulcemente y besarla en las mañanas la vuelve loca, quítale el apartamento, pero aún veremos quién pensó quién Masa cerró los ojos y se volvió a dormir. Tal vez esas drogas de las que hablaba Víctor ya habían empezado a hacer efecto. Por la mañana, Masa abrió los ojos, lo primero que dijo, recordé la conversación que escuché ayer, señor, algo en su vida se convirtió en muchas conversaciones escuchadas, pero no se puede hacer nada Nastiavitia, las personas más cercanas eran traidores, nadie. Ahora puedo confiar Víctor miró hacia la habitación, hola, mi amor, sonrió sinceramente. Era difícil creer que ayer estuviera hablando de ella. Buenos días, Masa bostezó, tratando de parecer indiferente, y Hecht Ziggel le besó la cien. Ayer vine, estás durmiendo. No te desperté, pensé que te levantarías solo. Y tomaste una siesta en el sofá hasta la mañana. Ahora, ¿por qué no te despertaste? Estoy enferma, no lo sé, Masa cerró los ojos para no ver su falsa cara afectuosa, algún tipo de debilidad, tal vez el Dr. Víctor ya estaba contestando el teléfono. No, no, solo me acostaré. Perdóname, cariño, probablemente mañana no pueda cocinarte, me prepararé un poco de café, tú. Que te mejores, Víctor la besó y se dirigió a la puerta, luego le dio la espalda a Masenka. Si empeoras, luego llámame, está bien, Masa sintió en silencio en respuesta y se cubrió la cabeza con una manta esponjosa. Le costaba creer que su Víctor no era en absoluto la persona que él decía que era. Pero ella misma hizo todo. Ayer Nastia escuchó esto y Nastia era una serpiente. Ahora no podía confiar en nadie. Tenía que decidir todo ella misma tan pronto como la puerta principal se abrió y se cerró detrás de Víctor. Masa se levantó de un salto. El sofá. En primer lugar, tenía que averiguar que le pone exactamente su marido al té, porque realmente había estado durmiendo durante mucho tiempo. De alguna manera, extrañamente, agrega esto al té, entonces dijo que significa gotas o polvo. Masa buscó en la cocina, el dormitorio, el pasillo, la oficina de Víctor, nada sospechoso, significa que él lo lleva consigo todo el día. Ella se acuesta allí en la cama y recuerda su vida como sucedió que de repente dio grandes expectativas. Fotoperiodista convertida en ama de casa sí, la pérdida de su hijo la paralizó. Pero luego por qué durante tantos años no pudo recuperarse fue porque su amado esposo la inspiró que ella no valía nada y no pudo hacer nada. Estaba preparando sopas y planchando camisas. Y esperar pacientemente a que su marido regresara del trabajo funcionó así. Sí, cuando después del hospital se quedó sola con su dolor y se hundió en el desánimo, fue Víctor quien la convenció de que necesitaba calmarse, tomarse un tiempo libre en el trabajo, y ella obedeció y se calmó. Pero debería haber sido al revés. Por la fuerza, por no quiero levantarme, por el cogote de tu cabeza para distraerte y hacer lo que amas, y ahora se ha olvidado de casi todo lo que aprendió en la universidad, solo recetas, secretos de la comodidad hogareña y a veces otra serie de televisión en un momento de descanso, Masa se disolvió en su marido, deseándolo. Ella estaba orgullosa de su éxito y de que al final él encontró un reemplazo para ella, y después de todo lo que les pasó, Masa se dio cuenta de que tenía que actuar, sin escándalo. Aquí no se pudo resolver nada. Masa decidió fingir que todavía tenía sueño y letargo por la noche cuando Víctor llegó a casa. Se sorprendió al ver a mi esposa durmiendo nuevamente, no se había preparado nada para la cena, la cama no estaba hecha por la mañana, Masa todavía estaba en el sofá de la sala, le tocó el hombro suavemente, puso su mano sobre su frente, él estaba durmiendo, salió de la habitación y llamó a alguien. La droga no funciona como prometiste, Masa escuchó la voz de Víctor, duerme todo el día no, hice lo que me dijiste, no es necesario, pero le expliqué claramente, ella debe tener la mente nublada al menos, y aquí ella es como un vegetal. Está bien, vámonos, fue a la cocina y allí tomó té, se preparó la cena y Masa estaba esperando que llegara alguien, pero agarró frenéticamente la grabadora de voz, que prudentemente le había llevado, aproximadamente una hora después. Sonó el timbre, Masa escuchó una voz masculina desconocida, Víctor estaba diciendo algo, claramente estaba desanimado. Con toda la situación, dijo Víctor, abre las puertas del pasillo, ha estado durmiendo por segundo día, la voz nasal masculina de Masa estaba extrañamente arrastrada, quería abrir los ojos para ver a este hombre, pero se movió y sólo presionó. Con cuidado con el botón de la grabadora que tenía en la mano, la manta mullida lo escondía todo y esas gotas que te di tuvieron tal efecto, no podría haber sucedido a menos que violaras la dosis, dijo pensativo el extraño, exactamente gotas, como dijiste exclamó Víctor, no entiendo nada, aunque al principio puede haber cierta inhibición. Espera, definitivamente no puede oírnos, no, Sira, verás, Masa respiraba uniformemente, dormía e incluso sonreía levemente mientras dormía. Si, ella realmente está durmiendo, tal vez llame a una ambulancia y que le diré. Mi esposa está durmiendo. Le harán pruebas y revelarán claramente este medicamento. Dirás que lo tomaste tú mismo. No tienes nada que ver, aunque tienes razón, surgirá la pregunta de dónde sacó este medicamento. Sí, creo que todo estará bien pronto, todo saldrá según lo planeado. No te preocupes, un mes después, cuando la droga se acumule en el cuerpo, se volverá violento e incluso incontrolable. El extraño fue al sofá y lo tomó por el mano. Masa, al tomarle el pulso, la mujer se dio cuenta felizmente de lo bien que sostenía la grabadora en la otra mano, pero al mismo tiempo comprendió que no podía seguir fingiendo que estaba durmiendo, por lo que la mujer se estremeció cuando el desconocido la tocó y abrió los ojos. Un hombre delgado de unos años la miró con asco de cincuenta años con un fino bigote rodeado de cabello rizado exclamó Masenka Víctor. Incluso tuve que llamar al médico, estás en el segundo día, un poco letárgico. Él corrió y la abrazó. Masa apenas logró esconder la grabadora debajo. Murmuró en su almohada, fingiendo que acababa de despertar. Me pareció que estabas enfermo, así que llamaste al médico de inmediato o algo así. Masa, que no entendía, fue colocada sobre un hombre, claramente estaba nervioso, no, que tú, estoy en privado. Sí Masa, llamé al médico de una clínica privada, Víctor explicó apresuradamente. Inmediatamente comencé a llamar a una ambulancia. Harán ruido inmediatamente. Ya sabes, hay muchas pruebas y todo, te llevarán al hospital. Hice lo mucho que no te gustan los hospitales. Sí, tienes razón, bostezó Masa, estoy bien, solo que aparentemente estoy muy cansada. Sí querida, no te estás cuidando bien con estas tareas del hogar. También necesitas descansar. Víctor le acarició la cabeza con cuidado y por fuera parecía un marido tan cariñoso, y antes Masa le habría creído, pero no. Ahora que ha escuchado tanto, probablemente iré con mucho tacto, el hombre se aclaró la garganta, sí, sí. Te acompañaré, respondió Víctor en el pasillo, susurraron algo, Masa solo escuchó gotas, se estremeció. Sí, su marido la está destruyendo a propósito, pero ahora ella es consciente de todo lo que está pasando y es poco probable que todo salga como él quiere. Víctor regresó y se sentó al lado de Masa, la abrazó, la miró tiernamente a los ojos, el bebé, tal vez podría traerte un poco de té, sugirió, puedes estar de acuerdo, Masa, vayamos a la cocina, y en la cocina. Se dio cuenta de que Víctor estaba tratando de distraerla para que no viera cómo estaba preparando té, e inmediatamente la envió a tomar una ducha. Se lavó después de volver a acostarse con Masa y no le habría prestado atención, en principio ella misma se estaba preparando. Pero esta vez sabía que no en vano su marido la acompañó fuera de la cocina. Dentro se desataba una tormenta. Él cree que por las gotas su esposa duerme todo el tiempo y todo sigue igual. Sigue con su trabajo sucio pero ella también sabe qué hacer con las gaviotas le sonrió a Masa cuando entró a la cocina y vio la mesa pues de querida perdón, no preparé nada hoy y no es nada Víctor sonrió, hice unos sándwiches, dulces, fruta, tenemos suficiente, Masa sintió e inmediatamente fingió que qué, me acordé querida y no puedes traerme el teléfono de la habitación, estás esperando una llamada de alguien. Levantó las cejas con sorpresa, sí, Nastia puede. Llama a Masa, Víctor. Él simplemente se encogió de hombros y fue a contestar el teléfono. Esta vez Masa logró intercambiar las tazas. Que beba su propia porquería, obviamente le cayeron esas gotas. Víctor regresó con su teléfono, luego cantaronte y hablaron de niñedades. Oh, como Masa quería derrumbarse y decirle todo en la cara, todo lo que sabía sobre su marido y sobre lo que imaginaba, pero se contuvo, tenía un objetivo diferente, cariño, todavía me amas, preguntó desde de repente, por casualidad, por supuesto, Víctor incluso se atragantó con su té, cariño. Eres más valioso para mí que nadie en el mundo. ¿Por qué lo preguntas? Sí, sólo quería escuchar una declaración de amor tuya una vez más. Masa sonrió, luego fue al baño, ya había abierto el agua cuando escuchó sonar el teléfono de su marido. Masa se cayó en la puerta así, todo estuvo bien, escuchó, no llames ahora, de lo contrario ya sospechaba algo, de verdad, qué extraño es este o este medicamento. Así funciona todo, siempre y cuando lo beso. Él está hablando. Nastia. Masa temblaba de ira, pero pudo hacer frente a sus emociones. Entró al baño y permaneció allí por un largo tiempo, pensando en lo que debía hacer a continuación. Baño, durmió plácidamente en la cama de la habitación, asegurándose de que su sueño fuera plácido, Rowe cuidadosamente comenzó a buscar en su maletín, luego las cosas en el bolsillo de su chaqueta. Palpó un pequeño frasco. Era esa misma medicina incomprensible con la que, según resultó, su marido la había estado envenenando durante varios días. Hola, hoy lo probé yo misma. Masa sonrió con picardía ante sus pensamientos en la botella. Al principio no había ningún hombre, la mujer sólo quería verter la droga en el fregadero, pero luego cambió de opinión y vertió con cuidado el contenido en un contenedor antiguo para lentes de contacto. Lavó la botella y la vertió en ella. Agua limpia, ahora deja escurrir al menos gotas. Masa susurró y volvió a guardar el frasco en el bolsillo de su chaqueta y luego escondió el recipiente con la medicina en el aparador. También colocó allí la grabadora de voz. Estas eran pruebas de los planes de su marido. Masa aún no ha decidido cómo utilizarlos. Aprovecharán el tiempo y dirán ahora en la mañana que ella tomó té con total tranquilidad, aunque Víctor se lo sirvió. Sí, vigiló atentamente su bienestar, pero no pasó nada. Masa estaba tranquila y alegre, vio en. Había cierta preocupación en los ojos de su marido y hasta se divertía por eso. En algún momento decidió jugar juntos, de alguna manera un vaso se le cayó de las manos, se le cayó de las manos y se rompió. La estúpida gallina, maldita sea, de repente gritó, recogió un fragmento de la taza nuevamente, lo tiró al suelo, se cayeron pequeños fragmentos. Víctor obviamente se sorprendió por este comportamiento y al mismo tiempo no escapó a Masa cuando de repente se animó. Querido, es sólo un taza. ¿Qué te pasa? Preguntó sorprendido. Preguntó, es sólo una taza. Exclamó Masa, estoy cansada de todos estos platos, lavas, frotas y simplemente se van. Parte ingrata que resopló el vaso Víctor porque te ríes enojado Masa se encontró con algo querido. ¿Qué estás? Solo te pido que te calmes, ¿quieres algo más? Rómpelo y me voy a la redacción. Es hora besarlo en la mejilla y casi saltar del apartamento es feliz. Masa se dio cuenta. Cree que su poción finalmente ha comenzado a hacer efecto. Sí, cachimbos, maso por precaucao, para que seu marido tena certeza de su avitoria. Ela jogó alguns de pratos no chao, foi uma pena, maso que vos se pode facer, uma vez que ela comecou a tocar, ela vai tocar até o fim. A la hora del almuerzo sonó el timbre en el umbral, Irina Eduardovna estaba en el umbral, hola, querida suegra entró al apartamento, echó un vistazo rápido a la cocina, Masa ya había quitado los fragmentos, todo estaba en perfecto orden. La suegra levantó la ceja sorprendida, pero permaneció en silencio, al parecer, y la nuera parecía estar bien, y su hijo llevaba una semana diciéndole que Masa estaba mal, que algo andaba mal esta mañana, se le rompió el lavavajillas, no se cuida no, a primera vista todo está bien. —Así que decidí ir a visitarte, dijo, quitándose la capa en el pasillo y sonrió correctamente a Masa, aquí tengo un pastel. Decidí hacer una manzana como le encanta a Vitya sí, que bien Irina Eduardovna miró de cerca a su nuera Masa y todo está bien para ti sí, respondió Masa sin parpadear por qué preguntas. Sí, últimamente se ha vuelto un poco diferente. No puedo entender estar en el trabajo en el parque, tal vez, sobre los hombros de Masa en la redacción, porque todo siempre sale mal, gracias a Dios sí, ciertamente hiciste lo correcto cuando te fuiste de allí para ir a la familia, uno de ellos debería ser adecuado, las mujeres se rieron juntas, luego hicieron un pastel juntas, hablaron, tomaron té, sí. Su relación siempre ha sido tensa, pero ese día hablaron tan bien que Masa sintió que había un problema, pero no podía entender si Irina Eduardovna estaba involucrada en todos estos asuntos con la medicina, no, no parece que pudiera. Cometer un crimen después de todo ella fue juez en el pasado y sobre el hecho de que Víctor estaba engañando a su mejor amigo no Masa no podía creer que esto fuera posible Irina Eduardovna, aunque extraña, no es Billy Víctor era el más cercano de todos y golpearlo tan fuerte que ni siquiera el enemigo pudo hacerlo, pero Masa debe recibir el golpe, este no es el momento de revelar todas sus cartas. —Masenka, ¿en qué estás pensando? La suegra notó que su nuera miraba hacia un punto. —Sí, no es nada, se encogió de hombros. —Masa necesita preparar la cena pronto. —Biti, seguro que ya son las cinco. —Vaya, nos sentamos contigo. —Bueno, lo haré. La suegra se quedó completamente perpleja. —¿Y por qué el hijo se quejó el día anterior de que Masa estaba loca? Es bastante apropiado, y Masa estaba esperando otra prueba esa noche. Víctor llegó a casa a las ocho de la tarde. Besó a su esposa, la miró atentamente, le preguntó cómo se sentía y la saludó con la mano, era tan desagradable verlo que, por no expresarlo, es muy difícil comunicarte con una persona todos los días sabiendo que te desea mal y sonreírle. —Me duele la cabeza, se quejó Masa, me voy a dormir, la cena en la estufa está bien, estoy completamente de acuerdo Víctor. Ve a descansar más allá en la habitación dando vueltas y vueltas y pensando cómo podría arrojar todas las acusaciones en la cara de Víctor como evidencia. Y hay algunas de ellas, una grabación de una grabadora de voz, este es un líquido incomprensible en un recipiente debajo de la lente, escuché una conversación con Nastia, expulsándolo del apartamento y todos, excepto el corazón, anhelaban venganza y Nastia, después de todo, estaban con ella. Nunca habíamos visto todo esto antes, era difícil mirar a los ojos a quien confié durante tantos años, como si no fuera culpa de Nastia sino de su Masa, ya se estaba quedando dormida cuando sonó el timbre Masa le abrió ojos, lo oyeron en el pasillo, hubo una risa ahogada, un susurro, ella se sentó en la cama, escuchó. ¿Por qué estás? Víctor se acercó tranquilamente y dijo ella puede despertarse y se escuchó una voz de mujer con una risa. Ella ya es la mitad de lo que dices. ¿Cuál es la diferencia? Se sentía como si estuviera allí también. Y estaba tan aburrido en el trabajo. No eres tan estricto conmigo. Mira cariño, vayamos a una discoteca y luego a mi casa. Bueno, ahora Víctor estuvo de acuerdo, fue a la sala de estar, aparentemente para coger el teléfono, y Masa también estaba sentada en la cama y no podía moverse. Se dio cuenta de quién era su invitado. Fue Nastia quien vino, desvergonzada, completamente perdida en el miedo, ¿cuánto tiempo tardaría? La osa Masa se levantó bruscamente y salió de la habitación en ese preciso momento Víctor, que ya había regresado al pasillo, estaba besando a Nastia. Hola, le dijo una amiga en voz baja a Masa. Ella temblaba un poco de ira. Ella se contuvo con todas sus fuerzas para no aguantar. El cabello del rompehogares Masa Nastia miró por encima de los hombros de Víctor y sonrió y me dijeron que estabas durmiendo profundamente, no puedes esperar, Masa si seo furiosamente que reptil eres, al menos quién eres tú sino tú y por qué no yo Nastia sonreí desqueradamente. Siempre me gustó Vitia, es sólo una coincidencia que fueras el primero en acercarte, pero luego se dio cuenta de su error. Es verdad chicas Vitia, no peleéis, murmuró Víctor confundido, estaba desanimado por esta situación, todo se estaba saliendo. Fuera de su control, Masa gritó, sal de aquí, no voy a ninguna parte, Víctor de repente declaró que yo. Yo vivo aquí, está escrito y que este es mi departamento ve con tu perra Masa se enojó porque no te volvía a ver, a ella ni a ti, ya no, sin controlarse Masa le arrojó lo primero que tuvo a mano. Era un jarrón de piso, el jarrón cayó justo debajo de los pies de Víctor Vitenka. Nastia chirrió y tenías razón, ella era completamente inadecuada, comenzó a necesitar llamar a un equipo especial para ella. Llama a Masa, exclamó, fuera o llamaré a la policía, ahora y que les dices Víctor de repente sonrió que te estás tirando a la gente tu amigo vino a visitarte a. La estás atacando con tus puños. Entonces Nastia Taza sintió fácilmente y la brigada rápidamente me creerá. Lleva más de un mes visitando a un psiquiatra. Él viene regularmente a nosotros y ve tu deterioro, y hace mucho tiempo me advirtió que te estás volviendo incontrolable. Víctor dijo descaradamente que Masa me indigna. Incluso me quedé sin aliento, nadie viene a nosotros verás, ya tienes fallos de memoria, al menos recuerdas que hoy rompiste los platos en la cocina así que es el del bigote asqueroso, ensordeciendo la pregunta de su marido. Adivinó Masa. Jakob Nikolaevich es un especialista muy bueno y respetado en la ciudad, confían en su diagnóstico, en general, ve a la habitación y cálmate, de lo contrario te llevarán al hospital ahora mismo. Masa se alejó de su marido. Su rostro se contrajó en una mueca de enojo. Y en ese momento le costó Masa pelear. Masa entró en la habitación. Ante la risa satisfecha de Nastia, luego la puerta se cerró de golpe y su esposo y su amante se fueron, y Masa cayó en la cama y sollozó. ¿Cuál era el punto es que estaba recolectando evidencia de que su esposo había planeado el mal contra ella? Resulta que él había ya anunciado al mundo entero y ella. Discapacidad y terminar en el hospital. Es sólo cuestión de tiempo, después de todo. ¿Cuánto vale su grabación en la grabadora de voz? Sí, no será nada difícil demostrarlo. Quien dice cuándo y dónde, tal vez estas palabras estén completamente sacadas del contexto de otra conversación, el remedio es donde está la prueba de que ella misma no pudo hacerlo, pero una conversación telefónica con su jefe es sólo un invento suyo, Víctor si puede. Superar todo entonces sus palabras estarán en contra de ella. Masa estaba confundida y aplastada, su vida feliz se vino abajo, todos sus planes y expectativas, su esposo ahora actuará en consecuencia. Se abrió y Masa no sabía qué hacer y por la noche tuvo un sueño. Caminaba por un parque otoñal, las hojas crujían bajo sus pies, el sol brillaba y su alma estaba tan cálida y alegre, como si en realidad no hubiera sucedido nada terrible en su vida, de repente un perro enorme, negro, corrió hacia Masa. La alegría peluda y silenciosa dio paso al pánico y al horror. No pudo evitar mover la pierna o el brazo. El grito se le heló en la garganta. El perro no atacó, ella simplemente se interpuso en el camino y no dejó que Masa caminara ni un poco. Finalmente, recuperando el sentido, la mujer intentó. Se hizo a un lado, pero de repente crecieron arbustos espinosos a ambos lados del camino, se dio la vuelta y había una niña corriendo, de unos seis años, vio a Masa y mientras su madre gritaba, no tengas miedo, amiga mía. Tal amable niña corrió hacia Masa, extendió las manos, la mujer se alejó del niño, madre, no tiene hija, su bebé murió y la niña simplemente negó con la cabeza. Caminó con cuidado alrededor de Masa, se acercó a la perra, la acarició, vamos amiga, no le agradamos a nadie ni tú ni yo, dijo la niña en voz alta y caminaron por el camino hacia adelante, la niña y un enorme perro negro por un momento y se derritieron como niebla y Masa quería correr tras ella, sus piernas parecían haber crecido del suelo, la niña era una niña extraña, Masa todavía no podía ver su rostro, como si estuvieran en la niebla y sólo una voz resonante estaba en sus oídos, la madre, la mujer incluso se despertó de este grito, su corazón latía locamente, estaba esculpiendo, apareció sudor en su frente, sus extremidades parecían estar petrificadas, Masa se sentó abajo con. Dificultad, ¿qué tipo de sueño? ¿Realmente soñó con su propia hija? Ella nunca soñó con esto, pues este año tendría la misma edad que esa niña del sueño, ¿por qué acudió a ella? Masa vino, se hizo esta pregunta mil veces y no pudo encontrar la respuesta. Señor, realmente me estoy volviendo loco. Masa susurró, respiró hondo y escuchó. Víctor no estaba en casa y bueno, conocer a su marido sería la prueba más difícil para ella ahora. Como mirarlo como si fuera a hablar con él después de lo que pasó ayer y sonó su teléfono, un número desconocido. Masa, después de algunas dudas, contestó el teléfono. Hola María Sergeevna, escuchó una voz femenina desconocida en el teléfono. Sí, soy yo. Masa respondió con cuidado, te han estado molestando desde. Orfanato mi nombre es Ana, trabajo como maestra en una clase de preescolar, logré averiguar tu número en la clínica donde estás adscrita, desde cuando dan números allí, Masa se sorprendió desagradablemente y por qué me llamas. De todos modos, esta es una conversación larga y no es por teléfono. Ana le respondió, nos vemos, te lo contaré, te lo explicaré todo. Bueno, digamos Masa con dudas. ¿Víctor inventó algo nuevo? La mujer pensó pero inmediatamente descartó ese pensamiento. Quizás el orfanato descubrió que ella era fotógrafa en el pasado y decidió encargarle una sesión fotográfica para sus hijos. Los estudiantes como ayuda gratuita Masa decidieron no adivinar. Para que se reunieran y descubrieran todo, acordaron encontrarse en el centro de la ciudad en un pequeño café en unas horas. Al entrar al café Masa se quedó paralizada, inmediatamente reconoció a la mujer con a quien Víctor conoció hace poco más de una semana en el parque en ella sostenía un periódico doblado en sus brazos. Como dijo durante la conversación telefónica, cuando Masa le preguntó cómo reconocerla cuando se conocieron, el corazón de Masa comenzó a latir ansiosamente. ¿Con algo más? Yod Masa se acercó a la mujer, la hermosa mujer rubia la levantó. Cabeza ya sintió cuidadosamente en respuesta, tú María sí, te escucho, respondió Masa se sentó y miró directamente a quien hace una semana todavía consideraba un rompehogares. Ahora, por supuesto, entendió que estaba equivocada entonces, pero claramente esta conversación no prometía nada bueno para ella, al menos Masa se sentía así y estaba decidida a lo peor. Estaba comprimida como un resorte y podía defenderse en cualquier segundo si la joven le presentaba algo, le decía algo sobre Víctor. Déjalo tomarlo y compartirlo con Nastia como quiera, esta semana el amor de Masa por su marido se desvaneció en la nada. Ella sintió que simplemente lo odiaba ferozmente, pero primero aclara la pregunta, ¿quién te dio mi número? Como dije, me ayudaron en tu clínica. Pero créeme, fue con la mejor de las intenciones, no te enojes, miró suplicante Masa con sus enormes ojos azules, era una situación que no sabía con quién más contactar. Hablé con tu marido antes, traté de explicarle todo, pero probablemente no entendió la gravedad de la situación, dio mil y listo, pero esto es muy poco, para Masa levantó la mano para parar. Mi interlocutor no entiendo nada que diez mil y qué tipo de situación como Zet se ahogó no te dijo nada a Ana que debería haberme dicho Masa ya estaba empezando a enfadarse qué tipo de espectáculo está poniendo esta joven Masa, delante de ella su hija necesita una cirugía seria, de lo contrario podría perder la visión para siempre. Verochka está en la cola para una operación gratuita, pero me temo que podemos perder el tiempo, los médicos nos dijeron que buscáramos patrocinadores. ¿Dónde podemos buscarlos? Todos son tan generosos en la televisión, pero en realidad, entonces me acordé de que Vera tengo a mis padres, mire, encontré que vives muy bien, ¿por qué no ayudas a tu propio hijo? Masa se quedó atónita al escuchar lo que decía, qué vergüenza me da, dijo finalmente y las lágrimas brotaron de sus ojos Masa. Parpadeaban a menudo, ¿eres desalmado y vi cómo puedes decir tal cosa? Mi hija murió en el hospital de maternidad hace seis años y ahora está sentado aquí y me cuenta sobre un niño, en tu opinión resulta que abandoné al mío hija, la enterró hace seis años, ahora ya la miró con asombro. Perdona a tu marido, Víctor Estepano, editor de nuestra revista de la ciudad, dijo avergonzada. Sí, es mi marido, respondió Masa levantando la cabeza, luego bajó el rostro y se cubrió el rostro con las manos. Nuestra hija murió. Habiendo nacido a las semanas, los médicos no pudieron salvarla y el corazón del bebé se detuvo. De hecho, tengo un certificado de defunción. Eso lo prueba cuando yo mismo vi la solicitud de abandono del niño firmada por Tiana. Parpadeó muchas veces sin entender nada, no, tu niña está viva ver a ver a Estepanova, comencé a buscar su apellido. Pensé que estaba plantado con nosotros y luego. El gerente dijo que sus padres la abandonaron porque la niña nació muy prematura, supuestamente tenían miedo de que la niña quedara discapacitada. Yo mismo vi allí los documentos sobre el abandono del niño. Tu apellido, segundo nombre y tu firma, yo no firmé nada. Masa susurró, esto significa que mi niña está viva, 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 asintió felizmente con la cabeza. Ana es una chica muy buena e inteligente y todo le va bien. Camina y habla, incluso canta canciones. Entonces escucharás bien la poesía. Bien, pero tiene problemas con la vista, ya ha tenido dos operaciones, pero no es lo mismo. Necesitamos otra operación y es gratis, no puedes esperar, Verochka. Todavía la llamaba Verochka cuando le pregunté. Masa le agarró la cabeza. Señor, es realmente todo un montaje de Víctor. ¿Qué te dijo cuando le contaste sobre el niño que fue él? No me sorprendió que ella estuviera viva. Eligiendo cuidadosamente sus palabras me dijo Ana, simplemente estaba desanimado de que el pasado hubiera reaparecido en su vida, juró, pero ¿cómo me enteré de él, de su dirección y por qué me enteré? Sobre él cuando es una persona famosa en nuestra ciudad, lo llamé por primera vez, le pedí reunirme, él se negó, así que continué. Se lo puse al teléfono, prometió pensar en lo que podía hacer y se quedó en silencio solo por el orfanato, luego algún filántropo le dio dulces, probablemente su marido, creo que sí, al cabo de un rato volví a llamar. Hice un encontrado en el parque, quise explicarle todo personalmente, escribir el cheque, y él vino y lo puso. Me entregaron el sobre y salió diciendo que ayudó en lo que pudo, cuando abrí el sobre quedé asombrado, solo mil cuando la operación cuesta varios millones no puedo creer lo que está pasando mi hijo está vivo como me dijo entonces el doctor que ella. Murió Vitia lloró conmigo Irina Eduardovna, resulta que ella también lo sabía o fue ella quien arregló todo, Maza dijo febrilmente que sí, recuerdo como dijo que teníamos que escribir una negativa y luego ese doctor dice que el niño murió y la tumba, al fin y al cabo hasta me llevó a la tumba. Ahora todos los años voy allí, recojo flores, llevo velas a la iglesia para el descanso de mi hija, la enciendo, ella está viva, señor. No lo creas, puedo mostrarte los documentos de rechazo, Ana sacó su celular del bolso, fotografié los papeles, allí hay firmas. Le entregó el teléfono a Maza y la mujer literalmente miró la imagen en la pantalla. Sí, sin duda, esos eran sus apellidos, la firma de Víctor. Sí, así firma con los años, la firma no ha cambiado en nada. Pero su firma, no, esta no es mi firma, dijo asombrada, parece que no es mía, no es mía. La escritura ahora todo está encajando, le mentiste Ana miró a Maza con simpatía, lo siento sí, al diablo con el Maza exclamó con ellos me ocuparé de ellos más tarde ahora quiero ver a mi chica es posible arreglar eso. Creo que sí. Ana asintió y ahora se dirigían al orfanato en un taxi. Al llegar al lugar, se dirigieron inmediatamente a la oficina. Al principio, Julia Genadievna, la gerente, recibió con hostilidad a una joven desconocida, sé que sois unos locos, ella dijo que al principio se negarán, huirán de los problemas y luego se sientan conmigo aquí en la oficina y las lágrimas caen. Si Vera Stepanovna está en nuestro orfanato sí, el niño tiene problemas en los ojos y cuando lo abandonaste no entendiste que los bebés prematuros a menudo tienen enfermedades graves que ahora quieres que te muestre a la niña. Te la mostraré, pero desde lejos no quieres ayudar al niño, ayúdame, te daré los detalles. Pero no te permitiré comunicarte con el niño, y tú, Ana Nicolaevna, también eres buena. Has estado trabajando aquí durante una semana durante un año y ya estás tomando decisiones por tu cuenta, quien te pidió que le contaras a Stepanov sobre tu hija, pero estoy contigo, hablaré de nuevo. Espera, detuve el discurso enojado de Masa. Ana lo hizo lo correcto, después de todo, todos estos años estuve seguro de que mi niña estaba muerta y tenía una tumba. ¿Qué clase de tonterías está confundida Julia Genadievna, su hija está viva o no su Ana? Nicolaevna, ¿por qué todos estaban confundidos por estos otros Stepanov y aquellos a quienes Ana se opuso silenciosamente? Simplemente le mintieron a la mujer, ella no rechazó a su hija y Masa contó confusamente cómo sucedió. Es decir, esta no es su firma. Julia Genadievna miró incredulidad en el expediente personal de Vera, que finalmente sacó de la caja fuerte, no en el mío, le aseguró Masa, así que eso es otra cosa. Pero tu marido, no sé cómo llamarlo, es un bastardo, dijo Masa en voz baja, pero con él y todos los que están con él. Al mismo tiempo, lo arreglaré más tarde, ahora quiero ver a mi chica. Verochka lo único que le agradezco a Víctor es que al menos le puso a mi hija el nombre que le pedí. Vayamos a la sala de juegos. Los niños están allí ahora. Julia Genadievna se levantó resueltamente y se dirigió a la puerta. Masa corrió tras ella. En la sala de juegos había niños de entre y años. Algunos apilaban cubos, otros hacían algo, luego los niños dibujaban en la mesa, hacían rodar coches. Y una niña se sentaba modestamente en un rincón y sostenía su osito. Soportar hasta sus pechos. Masa la miró y su corazón se hundió. Como este bebé le recordaba su infancia, tan delgado y ligeramente. Con nariz chata, cabello color trigo apretado en una trenza gruesa y solo Masa no podía entender el color de sus ojos, que estaban ocultos por anteojos gruesos, ve tan mal que estaba horrorizada. La visión de la mujer está disminuyendo rápidamente. Suspiró Julia Genadievna. Pero si se somete a una operación en el próximo mes o dos, entonces se puede detener la miopía. Los oftalmólogos dan un pronóstico favorable en este caso. Se puede recuperar la visión, no al cien por cien, por supuesto, pero todavía hay estigmatismo. Todo esto se puede controlar si te operas. ¿Puedo acercarme a ella? Masa susurró con voz temblorosa. Pero no me digas todavía quién eres realmente. Entiendes que las niñas no son tan lindas de todos modos. No puede ver bien debido a esto. No puede jugar normalmente con otros niños. Ella muchas veces llora, y luego hay un gran susto. Apareció la madre y se fue inmediatamente. —Entiendes que no te la puedo dar. —Entiendo todo. El ratón dio un paso hacia la niña. —Hola, Berochka. Masa se agachó junto al bebé. —Mi nombre es tía Masa. —Hola, la niña levantó la voz y miró fijamente a la tía desconocida. —Eres nuestro nuevo maestro. —No, soy fotógrafa. Habiendo tragado un nudo en la garganta, Masa respondió, quiero tomarte una foto, no estás en mi contra, me quedé asombrada, niña, soy igual, soy o soy y se quedó en silencio. —Sanchine, ¿por qué estás molesta? Masa se sorprendió y acarició la cabeza del bebé, notando lo sedoso que tenía el cabello. —Y los ojos de Vera están salpicados de verde y amarillo. —Como está su tía, no necesita tomarme fotos, susurró Vera, soy fea. —¿Quién te dijo que Masa se sentó a su lado en una silla y abrazó al bebé? —No es cierto, tengo gafas así, todas. Los chicos se ríen y también me maldicen. —¿Y no los escuches? Eres la más hermosa. —Sólo vine hoy a elegir un héroe para la sesión. —Y otro día tendré una cámara, tú y yo tomaremos estas fotos, todos estarán celosos, no hace falta decirlo. —Melancólicamente dijo la niña con nostalgia, llorarán mejor que todos nosotros, toma una foto, sí, tienes razón, lo hago, lo hago, significa que estamos de acuerdo. —Pronto tomaremos fotos. El niño que estaba cerca escuchaba claramente su conversación y luego comenzó a tirar de la manga de la tía de Masa. —Y definitivamente vendrás a nosotros. —No mientas, definitivamente Masa sonrió, tratando de ocultarlo. —Se me saltaron las lágrimas, definitivamente les tomaré fotos a todos. El niño inmediatamente corrió para contarles a todos sobre la próxima sesión de fotos que comenzó aquí. Todos los niños recibieron la noticia con alegría, gritaron, aplaudieron, Masa le dio unas palmaditas a Vera en el cabeza de nuevo, le sonrió y se dirigió a la salida. —¿Qué hiciste? —la regañó el gerente, le pregunté en voz baja y sin ruido. —Y tú, solo quiero darles buenas emociones a los niños, Masa puso excusas, para ser honesta, se le ocurrió en el acto, pero es realmente malo si tienes fotos de alta calidad y las necesitas en alguna parte. Aplica bien convencido y lo más importante, muéstrame un extracto del diagnóstico de fe y la cantidad, cuéntame los detalles y todo. Intentaré solucionar este problema en un futuro próximo. —Para ser honesto, Masa todavía no sabía cómo lo resolvería. Pero tenía el fuerte presentimiento de que lo haría de todos modos, como debía, la mujer tomó un taxi y recordó el rostro de la niña. —Sí, es su pequeña, aquí no es necesario ningún examen, y nuevamente pensamientos de ira la invadieron, ¿cómo pudo Víctor hacerle esto? —¿Pero por qué se sorprendió después de que él intentó envenenarla? —La amenazó abiertamente con medicamentos. Después de que ella escuchó sus conversaciones con su amante y luego llegó a su casa con insolencia, ya nada debería sorprenderla, y su madre, ella era claramente consciente de la situación con Berochka y probablemente fue la iniciadora en el hospital de maternidad. Le pidió que cambiara de conductor, la ruta está aquí. Miró de reojo a Masa con atención, pero no respondió, solo sintió en respuesta, ella incluso sonrió y luego la sonrisa desapareció de su rostro. —Sí, ella no volverá allí porque trajeron a otras mujeres. —¿Entonces qué tiene ella? —Porque ahora esta Vera y Masa hará todo lo posible para devolverle a su hija y curarla en la sala de maternidad. Preguntó a un médico llamado Kravchenko, recordó que él era entonces el jefe y le contó a Masa la triste noticia. Y su sello estaba en los documentos que Jeff Ovenwick mostró en su oficina. Alexievich le dijo en la sala de emergencias que podía entrar. —No, por supuesto, exclamó el médico, no deberíamos ir al hospital, así que llámame a Dmitry Alexievich Masa exigió que fuera urgente, Tom obligó a la mujer a obedecer y pronto bajó el gerente. Masa pareció reconocerla, incluso palideció un poco. Masa también lo recordaba muy bien. —Sí, fue el mismo médico que le habló del paro cardíaco de su hija. Masa llevaba una grabadora de voz en su bolso, que, por cierto, se llevó consigo. —Necesitamos hablar con confianza. —Ella, veo que me reconociste. —No, no te conozco, los médicos obviamente mintieron, incluso le temblaban las manos, así que las escondió en el bolsillo y la capa, y creo que si fuerzas tu memoria, recordarás un mujer para preservación a partir de los tres meses, nacimiento a las semanas, por lo que supuestamente un niño. —Masa se está muriendo, dijo todo esto en voz más baja y luego agregó más fuerte. —Puedo y con más detalle llamaré a seguridad ahora. —Dmitry Alexievich levantó la voz. —Bueno, Masa casi le susurró y llamaré a la policía. —Dmitry Alexievich solo necesito. —Yo hablo contigo, sé que mi hija sobrevivió, vi documentos sobre la negativa, pero es mala suerte, no rechacé a mi hija, eh, vamos a mi oficina, solo me puse una bata y cubre zapatos, con un con un suspiro de resignación, respondió el médico del consultorio, cerró bien la puerta detrás de Masa y señaló una silla, se sentó frente a ella. —Te escucho secamente, dijo, no te retendré por mucho tiempo. —Sólo necesito saber qué pasó realmente hace seis años, Masa encendió la grabadora en silencio. —¿Se acuerdan de mí? —Tengan en cuenta que vi la firma en el abandono del niño y no firmé esos papeles, les ofrezco todo, díganme, no iré a la policía, tengo otros planes para lidiar con mi esposo, tratar. —Con el todo lo que quieras el médico respondió estúpidamente, pero él no fue el iniciador de esta historia Irina Eduardov-Nassi, entiende, ella es una ex juez, toda la ciudad la conocía, ella. —Acabas de venir a mi oficina, dijiste que si no hago todo bien, mañana habrá una inspección del Ministerio de Salud en mi sala de maternidad y definitivamente me despedirán de mi cargo. Entonces escribí los documentos de rechazo, tu marido los firmó sin pensarlo Irina Eduardov-Nassi, yo también quería pasártelos a ti, pero luego lo dudé, entendí que lo ibas a leer y armar un escándalo, ella misma los firmó. —Eso es todo, y luego fui a verte y te dije que la niña murió y le hicieron un certificado de defunción, nada. No escribí nada. El médico meneó su cabeza gris. —No tengo ningún pecado como no. Escribieron cuando tengo un certificado de defunción de fe y el lugar donde está su tumba. No sé nada sobre eso. —Pero creo que tu suegra podría haber preparado los documentos contactando con el registro civil a través de un conocido. Masa se frotó las sienes. Fue durante tantos años que estuvo rodeada de gente engañosa, y ella vivió y no sospechó nada. La miraron a los ojos, pero no hubieran hecho nada si no los hubieran ayudado con dinero por miedo a perder su calidez. —Lugar simplemente por las ganas de agradar gracias por decirme lo dijo Masa con frialdad y se levantó de su silla y la chica le gritó ya en la puerta. —Doctora, ¿cómo está? Cuando la dieron de alta en el refugio todavía estaba débil y la gente amable se le acercó, ella guardó silencio y agregó, no sin su ayuda, por supuesto, y por eso se lo agradezco. —No, no te preocupes, no le contaré a nadie sobre tu acción. —Gracias, el médico bajó la cabeza. Masa salió del hospital pensando en las palabras del médico sobre lo que ella misma dijo, como no podía hacer público todo lo sucedido, había una opción. Pero para eso necesitaba conocer todos los detalles de la maternidad, acudió a otra clínica. El caso es que de camino a la maternidad encontró información sobre el propio médico. Con bigote fino y cabello ralo, ahora el siguiente en la fila, Jakob Nikolaevich, hoy ya no lo acepta, dijo la linda chica en la recepción, pero aún así lo aclaró enseguida Masa la chica, le dije que no para aceptarlo, repitió la enfermera pacientemente, y luego Masa anotó al mismo hombre delgado que recientemente estaba junto a ella y trató de contarle el pulso. Jakob Nikolaevich pero te necesito, avanzó con valentía hacia él en su bolso, la grabadora todavía estaba trabajando, la recepción será sólo el jueves, respondió casualmente, tratando de pasar. ¿Cómo exclamó Masa el jueves, qué puedo hacer? Las gotas que le diste a mi marido se acabaron. Jakob Nikolaevich la miró a la cara y retrocedió, sólo que ahora se dio cuenta de con quién estaba hablando, descubrieron que Masa le ciseó en la cara, o ahora estamos hablando de corazón a corazón o voy a ir a la policía. Lo sé todo bien, murmuró el médico, vamos a la oficina. Oh no, Masa se rió, definitivamente no voy a ir contigo. Salgamos, tienes un parque apartado en un banco del parque, hablaron, le explicó Masa al médico. Que ella conocía el plan del marido y que escuchó todo cuando Jakob Nikolaevich estaba en su departamento y lo principal es que ella tiene la misma medicina, no le será difícil hacer un examen y averiguar qué tipo de drogas había allí y luego podrá contactar a la policía. Sólo quiero entender cómo pudo convencerte fácilmente de que hicieras esto Jakob Nikolaevich. Leí que los pacientes hablan bien de ti y de ti, y aquí estás, aceptaste volver loca a una persona sana. Me obligó a confesar, Jakob Nikolaevich. El caso es que Víctor, en ese momento trabajaba en un periódico amarillo, descubrió un asunto desagradable con nosotros. El paciente en el hospital murió él mismo murió nadie lo ayudó estaba siendo tratado por una adicción pero en realidad él no quería todo tipo de basura, sus amigos le dieron todo tipo de basura y luego un día lo drogaron, pero como lo drogaron su corazón no aguantó, callamos el asunto y lo dejamos todo por un infarto banal, el patólogo hizo todo bien y luego una enfermera le contó todo a Víctor y él me encontró, hablamos muy bien y parecía para entendernos, nos separamos pacíficamente, y hace. Poco reapareció e insinuó que si yo, no voy a ayudar con mi esposa, es decir, tratar contigo, me irá muy mal y acepté. Por supuesto que tenían miedo, pero de qué otra manera exclamó histéricamente Jakob Nikolaevich. Yo tengo una familia. Mi hijo estudia en una universidad remunerada, no puedo montarlas, si se revela todo, perderé mi trabajo. Eso es lo mejor. En este caso, Maza sonrió. Está bien, relájate, no tengo ningún deseo de exponerte, mi marido y yo decidiremos todo el mismo. Acaba de aconsejarle al médico que se calmara. Lo intentaré de nuevo, sonrió Maza. ¿Quién me aconsejaría, pero usted no? Perdóneme, exclamó Jakob Nikolaevich. Es una pena, para ser honesto, me alegro mucho de que todo te vaya bien. Dime, definitivamente no bebiste, probablemente tomé el medicamento varias veces gracias a los cuidados de Víctor, pero no creas que me quedé dormido, eso ya lo entendí, hiciste trampa e hiciste lo correcto, lo único que quiero. Aconsejarte es sí, lo siento, más consejos de un médico confundido. Ten cuidado con tu marido, cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado se le ocurrirá otra cosa, lo entiendo, quiere quedarse con tu apartamento, eso ya lo sé, te lo garantizo, nada le saldrá bien. Maza salió del parque, por un lado, incluso sintió pena por este médico, estaba muy confundido, como el mismo dijo, pero por otro lado, después de hablar con él, quería lavarse, era asqueroso comunicarse. Con una persona que estaba haciendo el mal, al mismo tiempo tratando de justificarse, diciendo que no lo hice a propósito. Ahora Maza iba con su suegra, quería mirar a los ojos a lo que la había privado de un hijo. Maza estaba segura de que fue ella quien convenció a Víctor hace seis años para que firmara los documentos de rechazo por ella. Irina Eduardovna le abrió mucho las puertas. Maza se sorprendió, pasó algo, ya es de noche. Preparaste la cena antes de la visita. Ella misma cocinará. Maza respondió y entró con valentía en el apartamento. Irina Eduardovna se quedó sin palabras por un segundo y estaba a punto de estallar en un furioso discurso sobre cómo cuidar a su marido, pero Maza la interrumpió a mitad de la frase. Lo sé todo con calma. Ella dijo cómo sabes que estaba la suegra. Me sorprende que hayas sido tú quien arregló todo hace seis años. Mi hijo fue declarado muerto y mi niña está viva. Maza miró a los ojos a su suegra sin parar que viva. Jadeó Irina Eduardovna Maza, esto es imposible. La enterramos nosotros mismos en una sudadera. Cariño, probablemente estés cansada, estaba imaginando algo. Hablé con el médico de maternidad. Vi documentos sobre el rechazo. ¿Te enteraste de la negativa? Y me entregaste un certificado de defunción. ¿Cómo eso es posible? Estás confundiendo algo. Entonces siguió diciendo la suegra de Maza. Le mostró una foto del documento de rechazo con una firma similar a la de Maza. Entiendes que no me resultará difícil demostrar que esta firma no es mía, y entonces la bola empezará a desenrollarse. Resonará en la sociedad, estoy de acuerdo, el ex juez hizo esto. Creo que a la gente le gustará. Bueno, de repente estuve de acuerdo con Irina Eduardovna, ¿qué quieres? Quiero saber quién está enterrado a donde voy todos los años y, no hay nadie allí, solo pagué a la administración del cementerio. Me dejaron hacer una pequeña tumba allí y su certificado de defunción no emitió mi amigo que trabaja en el registro. Oficina, por supuesto Irina Eduardovna, ¿no puedo entender nada cómo pudiste hacer tal cosa? Es tu nieta y tu mano no tembló cuando. Todos lo hicieron y Víctor quedó convencido, nadie lo convenció, dijo cansada Irina Eduardovna. Si quieres saberlo, él mismo me preguntó sobre Maza, ya sabes, la niña estaba débil y enferma. ¿Por qué mi hijo debería tener una carga tan grande y usted decidió todo con él? No pude evitar apoyar a mi hijo. Además tenía razón, que le podía pasar a un niño así, solo salió un niño normal con una discapacidad profunda y ver a esta casi sana. Por cierto, gracias por al menos dar el nombre como te pedí. Vitya insistió, se emocionó, hizo un gesto con la mano, Irina Eduardovna Maza, espero que no pueda soportarlo. Peleas de cabañas, algo pasó, vives bien con Vitya, así es como se vive bien, está seguro de que Maza se rió, tu hijo me está engañando, no sabes que no conocía a mi mejor amigo, por cierto. Y él también me quería en el hospital para cortar mi apartamento, o Mazaenca, pero esto definitivamente no es cierto. Irina Eduardovna jadeó e incluso palideció por ella. De hecho todo esto era noticia, desafortunadamente es cierto Maza suspiró que voy a ser Irina Eduardovna Mazaenca, solo cálmate, todo estará bien. Por supuesto que así será. Justo ahora para ti y los tuyos. Mi hijo necesita intentarlo para que no le diga que quiere divorciarse, pero creo que ahora Vitya no impedirá que esto se divorcie, pero esto no es suficiente. Necesito mucho dinero. Mi hija necesita cirugía y ni siquiera vender mi departamento solucionará este problema. ¿Y dónde debería vivir después? Esto con mi hija. Sí, tengo intención de sacarla del refugio Maza se quedó en silencio un rato, viendo con agrado como su suegro palidece, su apartamento se verá un poco exagerado, pero todo está al menos algo. Además, Víctor tiene ahorros. Quería quedarse con mi apartamento, pero ahora no funcionará, pero para él. Tendré que despedirme de mis ahorros y si, lo más importante es que dentro de dos semanas necesitaré el dinero Maza, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo vender mi apartamento y vivir de qué? Tú también vives de tu salario. Vitya ya no existe. Tengo la intención de cambiar completamente mi vida y la tuya Vitya si tú estás con él si no quieres ir a la cárcel, busca dinero, necesito millones, dicho esto, Maza dejó a su madre. Apartamento de sus suegros, dejando a la toba presa del pánico. Sí, Maza entendió que ahora Irina Eduardovna llama a su hijo y ya están decidiendo cómo responderle a Maza. Pero esto. Menos preocupada, sabía que tenía razón, pero Maza decidió pasar la noche en el hotel, ya estaba en la habitación cuando Víctor la llamó, estaba furioso. ¿Qué estás haciendo? Gritó por teléfono. Inventaste alguna tontería con el niño, estás asustando a la madre. Estás completamente loco por ti, como si el hospital estuviera llorando y por ti, la prisión, por cierto, saludos desde Yakov. Nikolaevich para ti, me contó todo sobre cómo lo obligaste a trabajar para él, respondió Maza con calma, lo que Yakov Nikolaevich ya le estaba ahogando a Víctor, definitivamente estás loco. Vuelve a casa rápidamente. Aquí hablaremos. Sí, ahora Maza sonrió, estaré en casa cuando tú no estés, pero antes de eso, no olvides pagarme millones. Esa es la cantidad que se necesita para el tratamiento de su hija. Maza guardó silencio y luego añadió a Vitya. No entiendo quién eres, una persona o un animal. Ni siquiera los animales les hacen esto a sus crías. Y dejaste de mentir y aún ahora, cuando te pidieron ayuda, ¿qué hiciste? Simplemente hiciste una especie de burla de mil cuando se necesita una cantidad enorme. ¿Por qué necesito a este niño? Desde el principio quedó claro que ella es una cabrona, no la necesito. Soy un niño discapacitado, soy editor de una publicación famosa. Y en mi familia no está claro y decidiste echar a este niño de tu vida. Pues el mío también, sí, soy tu marido, tengo derecho a decidir. Oh, así lo dijiste, Maza estaba indignada, y luego decidiste expulsarme poco a poco de tu vida y quién eres tú, gallina estúpida, gallina nastia. Ella es hermosa, inteligente, alegre y definitivamente puedo dar a luz a un niño sano. ¿La última de tus cinco interrupciones? Maza sonrió y lo que no te dijo, para que sepas que no puede tener hijos, o Vitya. Estás molesto, pero de alguna manera. Sobrevivirás a esto, espero, en general, dije todo, me debes dinero por todo lo que he vivido, no, ni siquiera yo necesito dinero para el tratamiento de tu hija, si no haces esto, iré a prisión, me meterás en prisión, y lo probarás, lo probaré si es necesario, respondió Maza con calma y colgó el teléfono la mitad de la noche. Se quedó allí y pensó que parecía que había hecho todo bien, estaba muy convincente, Víctor no podía salirse con la suya hora. Pero una cosa le preocupaba si su marido se comportaba con tanta descaro, tal vez no se tomaba en serio las palabras de Maza. Sí, iría a la policía y le contaría todo. Tal vez sabrán un caso, pero ¿cuánto tiempo llevará y cuánto dinero necesita? Después de todo, lo necesita con urgencia. Por la mañana llegó una solución sencilla y fácil a todo el problema. Maza apareció en la editorial. Exactamente a las en punto, Maza fue sorprendida por la secretaria de su marido. Estás visitando a Víctor. Y todavía no ha venido. ¿Cómo estás en el mismo apartamento? Nos extrañamos no, no vi a Vitaly Andrévich, solo respondí a Maza y salí al pasillo. Aunque Vika claramente estaba de humor para hablar, no tenía tiempo en ese momento. En casa de Maza se encontraba hoy Vitaly Andrévich, el propietario de la editorial. Llamó temprano en la mañana, se disculpó de antemano por la llamada y pidió audiencia. El propietario accedió a escucharla. Vitaly Andrévich tenía unos años. Recientemente enterró a su esposa, quien murió de una enfermedad grave. Dirigió la editorial después de la muerte de su suegro y él era un buen líder y un hombre decente. Y justo más en caso sonrió Vitaly Andrévich. Me alegro mucho de verte, lo admito. Me sorprendió mucho cuando me llamaste para decirme que esto había sucedido. No podías. Arréglalo con tu marido. Él tampoco es el último con nosotros. La persona del editor es el hecho de que el último respondió en voz baja masa. Han pasado muchos años desde que me di cuenta de que vivo con un monstruo y ahora no sé qué hacer y comenzó su historia sobre su hija y sobre el intento de Víctor de drogarla y sobre el apartamento en el que su marido planeaba vivir con su amante, su exnovia, como prueba de ello, encendió la grabadora Vitaly Andrévich y escuchó lo que gritaba Víctor, como cada uno de los médicos admitió su crimen, como justificaron. Al hijo de Irina Eduardovna. ¡Qué horror el dueño de la editorial negó con la cabeza! No puedo creer que trabajé con una persona así durante tantos años y no me di cuenta de cómo era realmente. ¿Por qué le sonreíste tristemente a masa? Vivía bajo el mismo techo que él y no noté nada, lo amaba y creía en él. Entonces, masa. Haremos lo siguiente dinero para el tratamiento de las niñas, lo daré de fondos personales y no discutiré, será como patrocinio, el patrocinio de las artes es incluso beneficioso para mí como hombre de negocios, pero hay que hacer algo. Terminé con Víctor, por supuesto que ya no trabajará para mi masa, sugiero escribirle una solicitud en que los médicos respondan a la policía contra él y su madre y todos los que están involucrados en todos estos crímenes. Vitali Andrévich, para ser honesto, no quiero ningún procesamiento. Bastaría con que Víctor desapareciera de mi vida junto con su madre. Pero probablemente tengas razón, no hay manera de prescindir de la policía. Aunque yo tampoco quiero todo este revuelo. Su dueño lo apoyó. Después de todo, se hablará de nuestro editor en todos los canales. Y eso es mala publicidad en este caso, ¿sabes qué? Déjame tu grabadora de voz y espérame hasta que mi secretaria te llame a la sala de conferencias. Masa salió de la oficina del propietario, ya entrando a la sala de conferencias, vio a Víctor junto con Nastia, caminaban felices del brazo, charlando, Víctor claramente confiaba en su impunidad, también notaron a Masa. Su esposo estaba a punto de ir hacia ella, pero fue reforzado por Svetlana, el secretario Vitali Andrévich, pero Nastia apartó la cabeza y se dirigió directamente hacia Masa con una sonrisa. Mirando a tu ex amiga. ¿Y qué tipo de historia de detectives se te ocurrió? Se rió cuando entró en la sala de conferencias. Y ya sabes que Masa miró a su ex amiga a los ojos, por supuesto que Vitya no tiene secretos para mí. Entonces sabes que mi hija está viva. Y supe que Nastia sonrió irónicamente desde el principio, fui consciente de cómo Masa gritaba, lo supiste y permaneciste en silencio. ¿Por qué tuve que ir en contra de la persona que amo y por qué ella necesita un niño discapacitado? Es decir, ¿quieres decir que te acuestas con mi esposo Masa durante mucho tiempo? Eres un tonto ingenuo bueno, sólo quiero llorar de lástima. Mirándote, Nastia se rió, me acosté con Víctor por primera vez. Incluso antes que tú, entonces él te eligió sí, no lo esconderé, fue una pena, pero fingí que todo era morado para mí y entonces dejas de ser idiota. Embarazada, fue al hospital, y Vitya es un joven sano, así que todo empezó de nuevo para nosotros y desde entonces, el estúpido embarazo no ha terminado, hablas enojada, Masa, te has arrancado toda tu juventud ahora ganaste no tengo a, quien lo hubiera pensado, pero tienes que sería mejor si ella diera a luz una especie de rana y ahora está corriendo sacudiendo la licencia, se callaría y se alegraría de que Vitya no te abandonara. Pero te apoyé todos estos años, señor, y he sido amiga de este hombre durante muchos años, Masa miró a Nastia con sorpresa y pueden creer que eres así. Tan repugnante, malvado y vil y no me importa lo que pienses de mi Nastia levantó la cabeza con orgullo definitivamente brillaré con ella ahora con su apartamento, compremos otro para nosotros ya veremos, no lo hagas de verdad crees que Vitya sucumbirá a tus amenazas. Nastia se rió y se despidió de su amiga con un gesto de la mano y pesó, hizo clic con los talones en el pasillo y Masa permaneció en la sala de conferencias, nuevamente estaba tan amargada y ofendida que confió en esta Nastia. Durante tantos años si se rieron de ella y cómo puedes confiar en alguien más después de eso. Masa caminó hacia la puerta y miró hacia el pasillo. Víctor prácticamente chocó contra ella. Víctor corría tanto que no se dio cuenta, todo rojo, despeinado, dijiste enojado, luego se detuvo y corrió por el pasillo hacia las escaleras, y Svetlana llamó a Masa. Ven a Vitaly Andreevich. Vitaly Andreevich se quedó pensativo y saludó a Masa con la cabeza. La silla estuvo en silencio por un rato más y luego habló, lo que Masa escuchó la hizo feliz y asustada mientras llamaba a Víctor Vitaly Andreevich. Inmediatamente encendió la grabadora de voz que escuchó Víctor y luego trató de disculparse, lo negó, pero Vitaly Andreevich leí. No escuché si no quieres sentarte, tienes una manera, le dijo a Víctor, hoy desapareces de este pueblo y no puedes contar con tus ahorros, los transferirás a la cuenta de tu esposa. Ahora mismo vas al banco y hazlo tú mismo, te puedes quedar un poquito, no lo dudes, yo me encargo de que tú también saques a tu madre de esta ciudad para que ni siquiera respira el mismo aire con Masa. Y si haces trampa, te atraparé, recuerda que tengo conexiones serias contigo, no puedes comparar esto, puedes amenazar a alguien, generalmente quiero, encontraré gente. Más influyente y en el poder te convertirán en polvo Víctor entendió todo, por supuesto Vitaly Andreevich Masa no contó sus conexiones, solo insinuó que intimidaba a Víctor y estaba muy asustado. No entendí, Masa estaba confundida. ¿Qué tipo de ahorro me dará? Vitaly Andreevich sonrió a, gracias, ahora probablemente pueda hacerlo yo mismo, pagar la operación de mi hija puede no ser suficiente para la operación. Ni siquiera lo pienses, el dueño agitó las manos. Dije que lo pagaré yo mismo, así que te pago a ti, solo dame los detalles, no es momento de que regreses a la profesión, llevo mucho tiempo hablando de esto. Creo que Masa se sonrojó un poco. ¿Qué debería pensar? ¿Vuelve como fotoperiodista por qué fotoperiodistas? Nastia tiene una vacante para editora de revista. Y puedes hacer fotografías en tu tiempo libre, pero Masa estaba tan confundida que ni siquiera podía encontrar las palabras adecuadas. No tengo experiencia en este tipo de trabajo, por lo que habrá un equipo. Tenemos un buen equipo para ayudar. Por cierto, ya despedí a Nastia, ahora no hay ratas en el equipo. Gracias Vitaly Andreevich. Lo pensaré, lo pensaré, el dueño sintió con la cabeza durante unos cinco minutos, la revista no esperará. Y le sonrió a Masa y ella respondió. Cuando caminaba hacia su nuevo lugar de trabajo, se encontró con Nastia Llorosa, ya le habían informado sobre su despido y el despido de Víctor, se detuvo un segundo junto a Masa, como si maldijera, le susurró su ex amiga. Y todo lo mejor. A ti, respondió Masa con una sonrisa y se dirigió a su nueva oficina, donde ya había torcido el cartel del exeditor Víctor Stepanov Stepanov. Adiós viva Stepanova, bromeó la fracasada secretaria Vika, la chica es sencilla. Pero un poco estúpida. No, Vika le sonrió. Masa. Pronto devolveré mi apellido de soltera a Surableva. Y todos los que escucharon esto sintieron con aprobación, porque todos conocían el romance de Víctor y Nastia desde hacía mucho tiempo y no lo aprobaban. Masa lo lamentó, todo se hizo correctamente. Masa, ahora se había instalado en el nuevo lugar, por la tarde fue al orfanato, los niños simplemente caminaban por la noche hola, gritó Masa, caminando por el sendero hacia los niños y la maestra y vine a tomarte una foto, pero resultará que dudaba de Ana, que con los niños también era más oscuro y simplemente no pude conseguir un buen flag antes. Pero le prometí dónde está Vera y escuché una voz tímida detrás de Vera. Resulta que estaba en la glorieta cuando escuchó la voz familiar de su amable tía. Sí, no la vio bien, pero recordaba bien la voz. Esa noche, Masa tomó muchos retratos grupales maravillosos y la mayoría de las veces intentó fotografiar a Fait, y la niña pareció descongelarse y posar para la amable tía, riendo. Y cuando Masa la niña se iba, de repente corrió hacia ella, la abrazó por la cintura, el bebé, ya es hora, susurró Masa con tristeza, inclinándose hacia la niña, pero volverás con esperanza, le preguntó Vera, definitivamente se lo prometió a Masa. Ella tenía tantas ganas de prometer. Por su hija que pronto la sacaría de aquí, pero tenía miedo de depositar vanas esperanzas en su pequeño corazón. Y si no le permitieron adoptarla, porque todo es muy complicado, y en su caso, varias veces más, entonces Velochka fue llevada a una clínica de la capital, donde los mejores cirujanos ayudaron a la niña a recuperarse y conservarla. Vista el bebé regresó a su ciudad natal con Masa, voló especialmente para la niña, ahora legalmente, en el mes que Vera estuvo en el hospital, Masa preparó varios papeles para el divorcio de su marido, registro. Su hija, las autoridades de tutela sorprendentemente la encontraron a mitad de camino y no la detuvieron de ninguna manera. Masa no podía creer que todo fuera tan fácil y simplemente no lo sabía. Le dijo una palabra. Debo decir que Vitaly Andreevich estaba grave y profundamente en problemas. Sólo ahora se enamoró de Masa. No tenía prisa por confesar sus sentimientos, comprendía que el nuevo editor ya no estaba de humor para aventuras amorosas. Después de todo, se había divorciado de su marido. Además, después de tal traición, se sintió avergonzado y la diferencia de edad era casi años menor que él. Masa, ¿cómo está? Sería como oír un rechazo. Fue insoportablemente doloroso para él. Ha pasado un año. Masa manejaba hábilmente la revista. Sorprendentemente, todo salió bien para ella. Perochka ya estaba en primer grado. La niña hizo feliz a la mujer. No hubo más problemas de salud. Por supuesto, Vera nunca se quitó las gafas. Pero ahora no eran tan difíciles como antes. Y con la edad los médicos aseguraron que la visión en general podría volver a la normalidad. Y este año estuvo lleno de alegría y felicidad. Felicidad, felicidad, maternidad. Masa simplemente disfrutó de su nuevo papel y trató de compensar lo que había perdido con. Hija, cada minuto que estuvieron juntas, mamá no desaparecía por ningún lado. A veces Vera preguntaba ansiosamente. Vera nunca le sonrió a Masa y abrazó con fuerza a su querida hija. Sí, ahora están juntas para siempre año nuevo. Planearon celebrar juntas. Decoraron el árbol de Navidad que Masa estaba poniendo la mesa. Vera estaba tratando de recortar copos de nieve. Sonó el timbre. Masa abrió la puerta y se quedó asombrada con Papá Noel. Pero no preguntó. Tenía mucha prisa. Se perdió este. Momento donde quien hola, dijo melodiosamente el mago de año nuevo y aquí estoy, o abuelo Frost. Vera gritó al ver al invitado. Te estaba esperando tanto, y lo sabía. Papá Noel se rió. Cuéntame un chiste, claro, o cuando estés listo para empezar a leer, y Masa se levantó y miró a alguien. Le recordó este tipo barbudo con una capa roja, y fue entonces cuando Vera entró corriendo en la habitación con una muñeca enorme en sus manos. Masa finalmente decidió preguntarle al abuelo Frost. ¿Por casualidad no eres mi jefe? Eh, se quemó, sonrió. Vitaly Andrévici movió un poco la barba hacia atrás lo cual reconoció de inmediato, pero no pudo reconocerlo en absoluto, solo lo adivinó por sus ojos. Feliz año nuevo Masa feliz año nuevo Vitaly. Andrévici se levantaron y se miraron, una joven con un delantal de cocina y un personaje de cuento de hadas con una enorme barba blanca, el silencio se prolongó, pero probablemente iré tímidamente, dijo Vitaly Andrévici e inmediatamente se acercó a sus sentidos y buscó en su bolso de Masa, esto es para ti, sacó una pequeña caja roja. Masa la abrió y aplaudió sorprendida en sus pestañas. Anillo con un diamanteo, esto es tan caro, ¿por qué balbuceaba Masenka? Eres más valioso que todos los diamantes del mundo Vitaly Andrévici Vitaly dijo en voz baja, no puedo aceptar no, este es un regalo de año nuevo de él mismo. El invitado le sonrió al abuelo Frost y de repente, sin esperarlo de sí mismo, atrajó a Masa hacia él y la besó, ella le respondió inesperadamente en un susurro, Masa por primera vez besando al abuelo Frost no se congeló. No, parecía haberme descongelado. Admitió Yed Nudoid, hace mucho tiempo me di cuenta de que eres querido para mí. Hiciste tanto por nosotros que estoy constantemente pensando en ti, quédate. Celebremos el año nuevo juntos. Y no esperaba Masa, te lo juro. Nunca te arrepentirás estaban abrazados y Vera los miró desde la habitación con sorpresa mamá besa a papá Noel ¿es eso posible? Tal vez entonces papá Noel desapareció mágicamente y apareció en el departamento el tío Vitaly, a quien la niña pronto comenzó a llamar tímidamente papá, y en ese momento, lejos de esta ciudad, otra familia estaba celebrando el año nuevo. Su hijo y su anciana madre habían sufrido recientemente un derrame cerebral y ahora ella apenas podía moverse y todo la irritaba y este era un apartamento incómodo y un hijo bebedor y una ciudad extranjera a la que tenía que mudarse. Sí, fueron Irina Eduardovna y Víctor. Ahora vivían muy lejos en Siberia, de allí tuvieron que irse. Después de la conversación de Víctor con Vitaly Andreevich. Más cerca, el exjefe no le aconsejó ir a prisión, ni el hijo ni la madre lo querían, así que excedieron. Víctor trabajaba para un pequeño periódico. Irina Eduardovna estaba enferma. A menudo discutían, recordando su vida pasada, se arrepentían del pasado. No, simplemente sintieron lástima de sí mismos y regañaron a Masa y también a Nastia, porque ella también estaba perdida en un lugar desconocido en la inmensidad de un gran país, pero ni siquiera recordaban a su nieta y a su hija. Ella era una extraña para ellos y permaneció allí. Sin embargo, Verochka ni siquiera sabía de su existencia. Ahora tenía una familia realmente amorosa.